1, 2, 3 ¡Muévela! 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 Todo listo y preparado papá A que le salte porque viene la monta Listo, listo, listo el jinete, lista la monta Quierro, quierro, quierro viejo que venga La rapida Oye, oye, muévela, 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 muévela Oh, todo listo y preparado Y así se goza Oh, todo listo y preparado Oh, todo listo y preparado Báilale tía, báilale tía, báilale tía Se llama el son de los enanitos, dice Vámonos 1, 2, 3, 4 Música Para toda mi gente de Cayaco Andale, andale Andale, andale Son de los enanitos en especial Para los diablos de Cayaco Ajay, bárrense primo, dice 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 En la ruta Y así se goza Y así se goza Y así se goza Y así se goza Música Y seguimos zapateando mi gente Esta se llama Feria Chilpanciñeña Ajay, suena Cántale Jerry dice 1, 2, 3, guau, guau Música Feria Grapando de Frago Con su pasión con Guerrero Me dejó con la supeña De Navidad y Año Nuevo Feria de Lucha y Alegría Con el queso de la agua Con el blanco color Que brilla cada mañana Lucha y el monstruo folclor Tiene bellas y colores La mucha más torrenzana De sus nuevas tradiciones Noche buena noche hermosa De que te sientas de amor Que todo se manifiesta La alegría del corazón Música Agarro con su paseo Por su calle de avenida Lucha y el monstruo folclor De que te sientas de veria De que me encuentro en la noche De que te sientas de verino De que te sientas de amor De que te sientas de amor Que todo se manifiesta La alegría del corazón A partir de dotted Música Uy, uy, uy Tu cancha canta la canta, en el pan que te distingue Pero tú puedes faltar, tu gran corazón desvíe Este es tu caribeo, que vaya resaltante Con las manchas que te abieras, todo es emocionante Tú me solito, tú me solas, todo es amor exquisito Como el sabor que yo traigo, hora de cantar, chico chico Hace buena noche hermosa, te quites dios de amor Y donde se manifiestan, en el medio del corazón Allá, acá, allá te pasa, ay mama Tu gran pala que me cayó, que vengo noche serena Y una bella mejorita, que con los corros noche buena Que vengo mucho de enero, aquí termina tu feria Con el barrio, patrón, patrón, cinco, que te llevo en mi memoria Noche buena noche hermosa, te quites dios de amor Y donde se manifiestan, en el medio del corazón Noche buena noche hermosa, te quites dios de amor Y donde se manifiestan, en el medio del corazón Y ahí es donde zapatea ¡El cocheco! ¡El cocaño se ve! ¡Los vamos! Tratando de comprecer que nos lo solicitaron por allá con mucho cariño ¡Los del sabor! ¡Gracias!